¿Quién lo mató? Me sacan una foto, es como pegarle un tío en la frente. Para cabalos, yo soy un hombre que no lo hago. ¡Puerte de cabeza! ¡Puerte de cabeza! ¡Puerte de cabeza! ¡Puerte de cabeza! ¡Ahora cierre! De ahí a que yo sea un criminal porque no me saquen una foto, es una diferencia muy grande. La relación tiene de José Luis Cabezas, y en ellas él se negó a ser fotografiado. Dijo textualmente, el 23 de agosto del año 1995, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, del gobierno de Carlos Menem, denunció ante el Congreso. Entonces, ¿qué hicimos con José Luis? Dijimos, bueno, vamos a buscar tener mejores fotos. Un verdadero éxito. Incluso hubo una curiosidad allí, que fue que en el momento... Yo no me esperaba que me iba a tocar hacer el juicio, pero bueno, creo que... Si mal no recuerdo, que nos titulaban los tres jóvenes fiscales.